... Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república porque ustedes no crean leyes sino que las destruyen. ¿Han pasado más de dos años? Señor presidente, muy buenos días. Señoras y señores civilistas, muy buenos días. ... 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